Va a ser complicado la confianza, pero no los recursos, porque los recursos están ahí. Por ejemplo, Gabriel Loza, que fue presidente del Banco Central de este gobierno, o del anterior, pero del más, él señala ahora en un artículo que ha publicado, donde él indica que primero el gobierno puede ir al FLAG. El FLAG es el Fondo Latinoamericano de Reservas, que se inicia con la CAN, y después hay otros países que no son de la CAN, que se han incorporado, como es Uruguay, Paraguay, Costa Rica, e incluso está el Banco Central de Chile. Entonces, tú tienes ahí una cantidad de países que han puesto plata, una cuota equivalente al Fondo Monetario Internacional, pero, digamos, sin ese tinte que puede venir del imperio. Bueno, ok. Pero ahí está, y nosotros pudiéramos llegar a conseguir entre unos 700 y 800 millones que podrían servir para solucionar problemas, tanto con proveedores... ¿Coyunturales? ¿Cómo? ¿Coyunturales? Problemas coyunturales. Claro, coyunturales, pero mostrando que hay algunos recursos. Y luego, ya, o paralelamente, se tiene que hacer la gestión con el Fondo Monetario Internacional. Y creo que no queda otra. O sea, si hubiera los recursos para responder y preocuparse por cómo estamos viviendo y la inflación que nos va amenazando continuamente, pues, como te decía hace un momento, los recursos están ahí, es cuestión de gestionarlos. Bueno, pero aparte de eso, se podría tomar algunos fondos verdes que están muy disponibles en muchas instituciones. Prácticamente todos los organismos multilaterales que tienen alguna forma ya de acercamiento o Bolivia con ellos, pues, resulta que podrían otorgarnos recursos que vengan con ese carácter. Ahora, eso supone una preparación de los proyectos, supone una preparación de gente que conozca esto. Bueno, pero eso ya se tendría que hacer. Y luego, se podría uno copiar algo que lo ha hecho, primero lo hicieron los Kirchner, y uno podría sospechar algo ahí medio turbio, pero después lo hizo Fernández, de nuevo, sí que lo turbio, pero también lo hizo Milley en la Argentina. Y no te voy a hablar de visiones libertarias, pero lo que han hecho es... No hay problema, Alberto. No, es que ahora mismo... No, 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 te digo porque esto parece ser más bien sin ningún tinte ideológico, sino una necesidad establecida en Argentina, y que ha sido una forma de hacer que los activos no declarados por personas que viven en la Argentina puedan declararlos y con un pago, un porcentaje, pues, se vuelven abiertos y, por lo tanto, pueden registrarse. Por ejemplo, si alguien tiene dinero en Panamá o en un país, en un paraíso fiscal, pues dice, no, yo tengo esta plata y la vuelve, pues, abiertamente ese dinero, ya no tiene que ocultarlo. O recibió una casa de herencia o compró una casa, pero no acabó de mostrarla a su nombre. Bueno, ahora se hace como se hace siempre estos perdonazos, digamos. Aquí sería un perdonazo para poder establecer legalmente esos activos. Bueno, decía el ejemplo de la Argentina, precisamente porque la Argentina han logrado recaudar algo así como 22 mil... No, sí, 22 mil millones de dólares por medio de esto. Entonces, claro, no vamos a llegar a tanto, pero si llegáramos ya a 500 millones, pues sería algo que nos podría ayudar. Es que, es interesante, sí. Existen las posibilidades, existen. No, no.